Ahora quiero dedicarle un merengue que se lo hice para usted jefe, con mucho cariño, yo espero que le guste y que a ustedes también le guste porque este es para el jefe. Yo soy Nelly Suín y vengo a encendida, yo soy Nelly Suín y vengo a encendida, a tocarle al jefe con mucha alegría, a tocarle al jefe con mucha alegría. Vengo de este majo a tocarle al jefe, vengo de este majo a tocarle al jefe, por ser tan humilde, que él se lo merece, por ser tan humilde, que él se lo merece. Nelly Suín y vengo a encendida, yo soy Nelly Suín y vengo a encendida, a tocarle al jefe, por ser tan humilde, que él se lo merece. Para el jefe Para el jefe de maíz alegría Ayuda a la gente, para que se superen, ayuda a la gente. Para que se superen, por eso que el jefe, el mundo lo quiere. Por eso que el jefe, el mundo lo quiere. El jefe es un hombre de sinceridad, el jefe es un hombre de sinceridad, que Dios le dé vida. Y felicidad Y felicidad Y felicidad Y felicidad Y felicidad Y felicidad ¡Vamos arriba! ¡Esoy! ¡Gropeora! ¡Grope! ¡Grope! ¡Gropeora! ¡Grope! Un aplauso, que eso fue para el jefe, ¿eh? ¡Ay sí, claro que sí! Ya ustedes saben, ese merengue se lo hice yo dedicado al jefe.